Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Raúl Vargas y estoy pidiéndole a todos los colombianos, sobre todo a todos los cucuteños, que se pronuncien, que me ayuden, que se pongan a favor mío y de todas las personas que han sido robadas, abusadas por centrales eléctricas. Sabemos que todas las contribuciones que vienen, que pagamos nosotros los cucuteños se van para Medellín. Las centrales eléctricas no están haciendo absolutamente nada con Cúcuta. La tarifa de energía de Cúcuta, los kilovatios son más caros que París, que Manhattan, que Beverly Hills. Un kilovatio, un mes de luz en Manhattan, en un apartamento normal, son 100 dólares, 200 dólares, en un sector más o menos. Un sector como la Riviera, un sector como el Barrio Blanco, ¿cómo es posible que esté llegando una tarifa de 2 millones de pesos? Y solamente dicen que es una nevera que yo tengo. Hombre, por favor, ¿cuándo habrá un gobernante, cuándo habrá un alcalde, cuándo habrá un presidente que se pronuncie en contra de todos estos pícaros, en contra de todos estos mafiosos, en contra de todos estos criminales, que lo que hacen es empobrecer al país y enriquecer sus arcas privadas? ¿Hasta cuándo va a durar esto en Cúcuta? ¿Cuándo va a haber un alcalde responsable? ¿Cuándo va a haber un presidente, un gobernante que le ponga esto alto a todos estos gángsters que hay aquí de la energía en la ciudad de Cúcuta? Vuelvo y repito, si usted va a las calles de Cúcuta, hueco, si usted ve a las calles de Cúcuta, el aseo público, es un desastre. Todas las contribuciones que nosotros los cucuteños hacemos se van directamente para Medellín. La tarifa en Medellín es más baja a costillas de nosotros. Cúcuta es la ciudad que tiene la energía más alta del mundo. Vuelvo y repito, más alta que Manhattan, que ver, dirigir, se lo digo porque viajo a París, Nueva York, Australia. Entonces, ¿qué está pasando, señor alcalde? ¿Qué está pasando usted? Gerente de las empresas públicas, que está robando, está matando, está destruyendo, está haciendo que la ciudad cada día sea más pobre. Yo le pido, por favor, a todos que se unan. De pronto no vamos a lograr lo que queremos, pero sí denunciar a todos estos mafiosos, delincuentes, para que dejen de robar, dejen de estafar. Dejen de robar, estafar. Esto le pasó lo mismo que Telecom, cuando abusaban, pero llegó el celular y los acabó. Ahora con los paneles solares, espero que todos estos mafiosos, todas estas empresas de ratas, esto se acabe. Pero miren lo que están haciendo. Dos millones de pesos la energía, me llegaba a un millón doscientos, y de un momento a otro, dos millones doscientos. Esto no tiene, mi casa no es una empresa, mi casa no es, mi casa no es comercial, mi casa yo no tengo venta de helados, no tengo ningún restaurante, es una residencia, que tiene unos aires acondicionados normales, sin exageración. Entonces, hago un llamado para que todos se unan, para que hagan viral este video. Muchas gracias.